Me encanta que estemos nuevamente aquí junto a nuestra querida repisa de los aromas, volvió el cofrecito de las joyas discontinuadas de abone en este caso así que si quieren saber qué es lo que estuve consiguiendo por supuesto pueden quedarse, dejar su like, comentar sus experiencias con estos perfumes si es que las tienen, suscribirse al canal y darle click a la campanita de notificaciones para saber cuando estoy subiendo un nuevo videito así que si quieren comenzamos. Bueno, les cuento, miren, les muestro ya que estuve comprando, haciendo una compra totalmente impensada en lo que es la compañía Abone. Miren, les hago así como muy corto y se los resumo mucho. El otro día estuve por trabajo en una localidad cercana a donde yo vivo y de repente en un momento, bueno, tenía hambre, ya era medio tarde, era como ya la tardecita digo, oh, necesito comprar algo para comer. Cuestión que, bueno, me alejo de la avenida principal por la que estaba circulando y empiezo a como irme hacia unas callecitas de tierra, como más alejadas del centro, buscando algo para comer básicamente no encontraba nada. Digo, bueno, qué sé yo. Y de repente cuando me estoy pegando la vuelta encuentro lo que acá, bueno, en Argentina llamamos una granjita. No sé en otros lugares por ahí como le dicen vendría a ser como un almacén donde se venden cosas de comida literalmente, así como que se despachan cosas de comida, fiambres, pan, latas de conservas, bebidas. Bueno, en fin, nada. Yo quería comprar algo como para merendar y digo, bueno, joya, bajo y compro. Chicos y chicas, cuando voy a comprar, cuando entro al local, al lado de la máquina cortadora de fiambres, había una vitrina, o sea, no, 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 no. Una vitrina llena de perfumes discontinuos de abón. Yo supongo que habrá sido alguien que vendía abón en su momento y después habrá dejado de vender y quedaron ahí. Así que, bueno, nada. Yo siempre les digo que los perfumitos o los perfumes en realidad en mi vida son más bien como una parábola. Es decir, siempre me enseñan algo. Siempre aprendo más allá de los aromas en sí. Y la verdad es que lo que aprendí el otro día cuando compré estos perfumes fue que a veces encontramos las cosas que más queremos encontrar o que más anhelamos en los lugares menos pensados en el momento menos imaginado, se los juro. Es como que si yo me hubiera detenido a buscar estos perfumes jamás los hubiera encontrado ni por Marketplace, ni por ningún lado, ni por, no sé, Mercado Libre. Bueno, no sé, quizás sí, pero bueno, los encontré sin buscarlos. ¿Vieron cuando uno encuentra algo sin buscarlo, algo que quería? Bueno, a veces hay que soltar, hay que confiar. También para mí los perfumes me enseñan a vivir mucho el momento presente, a saber que se terminan. Y bueno, a veces así, la vida es eso, son etapas, son momentos, hay que dejar ir y vaya que después vienen. Hay que confiar, ya van a ver, hay que confiar. Yo sé por qué se los digo. Ahora les voy a mostrar un perfumito y les voy a decir por qué. Creo que hay que confiar. También creo que los perfumes me enseñan a que... Yo siempre digo, los perfumes son un poco como las personas o como las situaciones. Solo podemos aprender pasando tiempo verdaderamente con ellos. Así que, bueno, no sé, para mí es súper interesante esto de hacer el canal porque aprendo. Ustedes también me enseñan un montón de cosas. Bueno, y ojalá que estas experiencias también ustedes se sientan identificados, identificadas. Y bueno, vamos a mostrarles por qué les digo que hay que confiar y hay que soltar. Fíjense, si ustedes ven en el último unboxing... No, perdón, si ustedes ven el último perfumes terminados del mes de junio, yo estuve terminando mi Far Away Exotic. Y miren lo que encontré en esa vidriera. Un Far Away Exotic en su caja total y absolutamente. Sí, todas y cada una de estas fragancias estaban ya fuera de sus celofanes. Miren lo que son estas bellezas. Far Away, botellas de la vieja escuela. Me encanta este. Junto a Far Away Glamour es mi Far Away favorito. Es de la época en la que todavía traía sus descripciones. Dice, un inspirador, un viaje inspirador interpretado por una mezcla de especias de oriente y la rosa del azafrán entrelazados con la riqueza y la sensualidad de las notas del musk, que ya sabemos que es el almizcle, y ámbar. Yo amo con mucho, 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 mucho amor este perfume. Me parece que es, ay, es una delicia. Me parece que es una joya. También yo acá tengo algunas de sus notitas. Según Fragrantica también tiene mango, especias, mandarina, coco. Creo que sí es una fragancia en la que se logra identificar bastante la notita de mandarina. A mí es una maderina que me encanta. Es decir, es como un frutal con unas especias. Luego dice jazmín, rosas, sándalo, amber, musk y patchouli. Es decir, frutas como mango y mandarina, coco, especias. Verdaderamente es un perfume que al principio podemos llegar a olerlo y decir, uy, es un montón, va, me va. Pero no, no agobia, al ratito baja. No sé, a mí se me hace ideal para usar en el otoño y el frasco me parece más que perfecto. Así que, bueno, alguien me había puesto en comentarios. ¿Cómo terminaste, cómo te animaste a terminar un perfume descatalogado? Porque confío. Miren, acá apareció otra botella de la forma más inesperada en el momento menos pensado. Bueno, seguimos. ¿Qué más conseguí? Miren lo que es esto. El perfumito alfa. Este perfume es súper discontinuado. Ahí tiene unas rosas así como en bajo relieve. Tiene la característica de tener por delante y por atrás la misma fachada, digamos, la caja. Las especificaciones están al costado. Este perfumito dice es un sofisticado, no, sí, en un sofisticado grupo de mujeres siempre hay una que se destaca. Para ella presentamos una poderosa fragancia que combina la sensualidad de las notas de la frambuesa con la intensidad de las maderas refinadas y con el toque femenino de acordes florales. Es decir, nos dice que este perfume tiene frambuesa, maderas refinadas y acordes florales. Bueno, siempre Abón nos tira como muy poquita data. Bueno, por dentro tiene también, miren qué lindo el detalle en la caja, además del protector, viene grabado como así con flores, igual que lo que trae aquí en el relieve. Este perfumito yo había escuchado muchísimo hablar de él cuando antes de todavía comenzar yo con mi canal. Es un perfumito del cual yo siempre escuchaba las reseñas y digo, bueno, no, yo eso ya no lo voy a conseguir. Así que bueno, y verdaderamente este es mi tipo de perfumes, me encanta. Fíjense, el frasco es bastante sencillo. En cuestión es de vidrio, es de color súper rosado, alfa por ahí dice. Sé que también está el masculino, quisiera conseguirlo. Tapón sencillo, la verdad que el frasco no es nada pretencioso, pero este aroma me encanta. Miren, uno lo atomiza. Si ustedes son, como yo, fanáticos de los frutos rojos, este perfume es ideal. Verdaderamente, yo hice el ejercicio cuando venía en el auto de atomizarlo y digo, ¿a qué me huele? Sin leer las notas y nada, y decís frambuesa. O sea, es un perfume que literalmente tiene la nota de frambuesa. Después sí, va como en su evolución. Se va diciendo y queda como una cosita más entre algunas maderitas claras y alguna florcita, quizás alguna florcita blanca muy suavecita. No sé exactamente qué notas tendrá, porque no nos lo especifica este florel frutales del año 2015. Sí, yo lo que les puedo decir como sensación, si ustedes lo ven en algún lado, es un perfumito muy, o sea, de algún modo ligero. No creo que sea como dice la caja. La caja dice, presentamos una poderosa fragancia. No se me hace, con lo rica que me parece y todo. No me parece que es una fragancia poderosa. Por el contrario, me parece que es un aromita para usar en el diario. Si te gustan los frutos rojos, me parece que va ideal como para hacer deporte. Si tenés actividades que te requieran estar en la naturaleza, no creo que agobie. Bueno, vamos, los voy a estar probando, obviamente. Pero a mí me transmite como este feeling de, yo lo huelo y me huelo como un shampoo de frambuesas. Como algo limpio, como unas frutitas limpias. Riquísimo, una fragancia así como deportiva, fresca, jovial, muy jovial. Me parece que esto a partir de unos 13, 14 años, ya como entrando a la escuela secundaria, esa época podría quedar pero ideal porque es jovial, es fresco, es brillante. No agobia para nada. Y sí, no, o sea, está como entre unos frutitos rojos, algo infantiles pero ya con un ladito de maderas y flores que no llegan a agobiar para nada. Me parece que es un aroma digno de que estuviera de vuelta en el catálogo. No sé por qué lo hayan discontinuado porque verdaderamente me parece que sí es un aroma de abón que vale tantísimo la pena para lo que viene a ser el diario. Pero bueno, sabemos que abón saca, discontinúa, cambia y demás. Y el otro que estuve consiguiendo es un perfumito que me recomendaron ustedes en comentarios. Yo verdaderamente estuve buscando nuevo a ver quién me lo había recomendado. Por favor, quién me lo recomendó, diga, levante la mano y diga, yo te lo recomendé. Se trata del perfumito Hair Story Love Inspires. El otro día estuve contestando muchos comentarios y alguien me puso prueba ese porque vale la pena. Y verdaderamente este perfume, vamos a abrirlo. Ya todos estaban sin celofán, ¿sí? Aquí en el canal ya hemos hablado de el Hair Story, ¿sí? Pero este es como su flanker vendría a ser el Love Inspires. Dice su perfume... Dice, inspírate con un toque dulce del praline, la audacia del iris y la pureza del jazmín para ponerte en primer lugar... Bueno, en fin. Praline, iris y jazmín. Eso es lo que nos dice básicamente. Ahora yo busqué un flagrante y casi hay algo más. Bueno, sí, verdaderamente estoy buscando porque yo digo, sí, ok, está todo bien, vamos a atomizarlo. Fíjense, es igual al Hair Story. Exactamente igual. Con esta forma como de piedra de río, plana por detrás. El pistilo en rojo en el medio, me encanta. Y yo lo estuve atomizando y este verdaderamente sí tiene muchísima, pero muchísima más potencia. Es un perfume que me sorprendió. Yo vení en el auto y me hice así, una atomización. Ustedes saben que yo me atomizo mucho, pero me puse solo una. Y, uy, miren, ahora ya me lo atomisé y creo que sí es como una explosión de iris. Definitivamente creo que la salida es el iris. Y unas frutas. En flagrante que dice chavacano, que vendría a ser como nuestro damasquito, el damasco, mandarina. También dice que tiene unas notas de jazmín, gardeña. Yo creo que sí, entre el iris y la gardeña tiene un lado floral bastante presente. Ay, es como un lado frutal muy dulce. Quizás así como unos damascos ya más maduros. O no sé, si no fueran damascos podrían ser duraznos o melocotón. Bueno, como lo quieran llamar, pero es como una fruta muy madura. Más el iris. Y dice también Fragrantica que tiene nota de brandy, además del pralina. Es decir, vendría a ser así como un... El brandy yo lo asocio que debe ser una nota, obviamente, como un licoroso. Pero sí, es como que está entre lo dulzón y lo atalcado algo amarrito con esa nota de iris. No sé si verdaderamente estará o no la nota de brandy. Tampoco es un perfume que... Bueno, sí, sí, es algo embriagador. Pero no sé si no es embriagador, si es embriagador por el brandy o por lo frutal. Y la nota de pralina, o sea, como es un perfume bastante particular. Nunca he olido nada similar a este. Hay algunas personas en Fragrantica que dicen que se parece a La Vida Es Bella. Para mí no. Más allá de que comparte. Sí, La Vida Es Bella original, la de Lancome, tiene iris y pralina, es cierto. Pero el Her Story original es el que es súper parecido a La Vida Es Bella. Quizás este se parezca a alguna de las versiones de La Vida Es Bella que yo no conozco. Sé que hay varias. Pero, bueno, ya no creo que Abón se haya atrevido a tanto. Como, bueno, ok, ya. El Her Story es La Vida Es Bella. No creo que este sea una variedad de La Vida Es Bella. Pero, bueno, sí es cierto que tiene iris y que tiene pralina. Este perfumito, huelanlo antes. No es un perfumito tan, así ya, como tan ligero como el Alfa, por ejemplo. Este sí yo creo que es un perfume ya para unos 25 o 30 años. Maneja ese lado de iris que quizás lo hace un poquito más complicado. También le reviste, si bien el lado frutal, un poco más de formalidad. Me parece que es un poco más para vestir. Sí, para, me parece más un perfume como para vestir durante el día. Me parece como muy, más bien como primaveral, otoñal. No sé que tan bien se llevará con el calor. Me parece que el iris puede hacer que no sea ideal. Y con el frío no sé si tampoco vaya muy bien por el tema de ser tan frutal y tan, o tan dulce con un lado frutal. Pero bueno, yo estoy súper contento de haber estado encontrado estos perfumes que verdaderamente fueron una sorpresa. Por supuesto que en lo que es este lugar había otros que, bueno, tampoco me podía comprar todo porque tampoco es que estaban a un precio como así, digamos, súper bajo. Estaban bien, pero estaban en su precio. Estaban en su precio. Así que bueno, pude comprarme estos, voy a ver, confío en que cuando yo vaya estará allí en esa vidriera lo que yo me tenga y me pueda llevar. Así que confíen, suelten, confíen, disfruten, perfúmense, pónganse todo y nos vemos en un próximo videíto.